Yo de pequeña quería ser probablemente de todo menos médico, arquitecto, ingeniero, un montón de cosas. Pero mi madre era médico, es una de las pioneras de la genética en España y de lo que me di cuenta según pasaba el tiempo es de que la medicina es una de las ciencias en las que ves la respuesta a esa ciencia y a ese estudio más directamente. En otras ciencias estás estudiando y todo tiene un feedback, una respuesta a largo plazo y en cambio en medicina enseguida puedes ver el beneficio que está produciendo ese estudio que estás haciendo tú. Me decidí por pediatría porque me encantan los niños y porque además, como ya he dicho, la medicina es una profesión en la que lo que más nos gusta es ver el beneficio y el bien que podemos hacer. Y en pediatría los pacientes son siempre muy agradecidos y tienen muchas posibilidades de que las cosas vayan bien. Yo creí que esto había sido una decisión que yo tomé libremente, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que no. Y básicamente mi madre, como ya os he dicho, que era una pionera de la genética, y luego la doctora Martínez Pardo, que es una entidad dentro de la pediatría y dentro de las enfermedades poco frecuentes, desde que empecé a hacer pediatría me estuvieron picando con esto de las enfermedades metabólicas, que son unas enfermedades raras, debido a trastornos de la bioquímica, que se conocen muy poquito, pero yo me di cuenta que tienen dos grandes cosas que me gustaron. Una de ellas es que hay muchísimo por hacer, muchísimo por investigar, pero que precisamente como son enfermedades poco frecuentes, los pacientes vienen muy rebotados de muchos sitios, muy desesperados, porque en otros sitios no se sabe qué hacer con ellos, y realmente se pueden hacer muchas cosas, si se estudia y se hacen bien. Entonces, dentro de la medicina, que en otros campos me parecía que ya se sabía mucho, en estos todavía había mucho por hacer y era un reto, y ese reto me gustó. Gracias.